Según el reporte del Ministerio de Salud, Pérez de León sumó 32 casos más de COVID-19 este martes, llegando a 1.532 personas con el virus activo. Además, reporta 637 recuperados y lamentablemente 47 decesos, una persona más. Con estos datos, el Cantón se mantiene en cuarto a nivel nacional con la mayor cantidad de personas con el virus activo, superado por Alajuela, Desamparados y Heredia. En el caso de Correores, sumó 40 más, llegando a 721 activos, 1.265 recuperados y lamentablemente 20 fallecidos. Por su parte, Golfito sumó 25 más, alcanzando 594 activos, 582 recuperados y 5 fallecimientos. Buenos Aires contabilizó cuatro casos más, llegando a 410 activos, 286 recuperados y 25 decesos. Mientras tanto, Cotorú registró seis más para 346 activos, 166 recuperados y 6 decesos. IOSA sumó seis más, con ello llega a 267 casos activos, 391 recuperados y 21 decesos.